Hola, 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 hola a todos, hola, hola a todos, hola a todos Ay, está lloviendo, está fucking lloviendo Y lo prometido es deuda que les dije que iba a ser The fuck A mí no me tumbaron nada El carro está bien, so, ok, pero ese carro está jodido Lo prometido es deuda, voy a terminar la ecuación Lo prometido es deuda y estoy haciendo el podcast edición de la tarde Voy a proponerme hacer eso todos los días A mí, de lunes a viernes Y pues, sí, está lloviendo con cojones El tapón va a ser cabrón Y pues, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ya de una puta vez Donde yo trabajo ¿Qué fue? Ah, no, si es que el carro que está al lado está bien jodido Sí, a mí no me tumbaron nada, yo estoy bien Ah, música cortesía de Láclima Christy, Acidrak, Sherry, Janet, The Arc y Dream Vamos a subir un poquito Pero sí Está No, y para colmo Como arribaron el semáforo Pues, vamos a tener el tapón Y sabes qué Tengo ganas de comprarme algo de comer Pero No No voy a comprar nada de comer, nada Nada de comer me voy a comprar Nada Para el carajo de la comida Vamos Ahí hay una patrulla de guardia De guardia, de policía, whatever Como le digan a ustedes La cosa es que esto Nada aquí se va a mover Yo estoy bien segura que aquí nada se va a mover Esto está jodido Bueno, algo se movió por lo menos Pero es que aquí caen dos o tres lluvias En Puerto Rico caen dos o tres lluvias Y la gente se vuelve loca Tengo que hacer No sé, se les olvida Lo que tienen que hacer Es extrañísimo Están empezando a caer más gotas Ok No, esto no se va Tengo ganas Cuando llegue acá No, eso es que no No voy a comer Olvídate de la comida Para el carajo de la comida Bueno, otra vez Para el carajo de la comida Ok, María Está bien Para el carajo de la comida Es como que lo pienso Pero después digo No A lo mejor no Pero sí Pero no Pero sí Pero no, mejor no Si todo sale bien Si todo sale bien Si el gistecito Tiene luz Hoy sí Vamos a tirar fallout Así que gente Ya saben Hoy hay fallout Hoy hay fallout Si todo sale bien Si lloré de pronto a la casa Si no Pues ya se jodió No, ya les digo Esto va a estar igual ¿Qué vamos a hacer nosotros? En este día de lluvia Sé que es lo peor de todo Cada vez que me siento en el auto Me duele el culo Eso es lo peor de todo Me voy a tener que poner crema otra vez En el nuevo Mejor bastante Eso me duele Así que Crema con vosotros Y ya está Acabo Ya no me acuerdo Yo nunca he sido de sonreír Así que no soy de sonreír No, honestamente no Yo no estoy de sonreír Por lo que está Que me gusta Y por No sé Que yo No sé No me gusta Hay veces que sí lo amo Hay veces que no Pero no sé Cuando lo amo Es muy inconsciente Lo trato de ser inconsciente De sonreír Y todo eso No sé Si escuchan así Un Chica, chica, chica Chica, chica En la lluvia Está lloviendo con cojones Hoy sí Va a ser tremendo Café en el Tapón Edición de la Tarde Yes La gente se mete en el medio Puñeta Ay, perdón Ay, fue Cambio a la luz Otra vez Porque yo lo Pero yo les digo Que todo el Tapón Todo el Tapón Ahora mismo Que yo puedo ver Es porque Los cabrones Ah, es que Trenerán la luz Porque está muy oscuro Es porque Los cabrones De la Kennedy Ya me doce Es porque Los cabrones De la Kennedy Pues No sé Como si Inunda la Kennedy De la Kennedy Pues ellas no pueden pasar O le hubieran Debo pasar Y fue Paira Pero si yo creo Que Me voy a tener Que ir Si o si Por el Por el Espresso No por la Marginal Porque yo no sé Que tanto Si no De la Marginal Y no me quiero Tomar Ni chances Porque si Me tomo El chance De irme Por la Marginal Aunque vaya A ser más rápido Y hay una inundación De este tamaño El carro Se me va a ir A pique Y todo Se va a joder Y yo no quiero Que el carro Se me vaya a pique Porque este carro Ya tiene 15 20 años Casi Este carro Tiene No Un moment Please 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 ¿Cuánto Dime Pero 17 años Este carro Tiene 17 Años Este carro Tiene 17 Años Coño Este carro Tiene 17 Años Y todavía Está como Como nuevo Caramba Ay Contrale Que yo Te digo Este carro Lo que es La marca Honda Y Toyota A mi me encanta Miren Rascañemas Muevanse Para yo Poder Meterme Y esa Y esa Luz Y esa Luz No lo sé Como que De repente Se puso Más Claro Esto Que fue De repente Se puso Esto Más Claro No entiendo Se ve Ay mira Break The dream De repente Como que Se puso Más Claro Todo Ay Coño Seguramente Van a Ver Los Hiles Y No van a Llevar No pero En serio A mi me encantaría Poderle enseñarles La calle Por lo que Yo estoy guiando Pero No me quiero Docear Pero En serio Está La lluvia Es tanta Que Osea No se ve Nada Es como Si fuera Una pared A A A 5 A 5 10 Metros Lo que hay Es una pared De agua Al frente Si No Como a 15 15 15 20 Metros No Tampoco Están Tampoco Están Cero Bueno Ok ¿Cuántos son 5 10 Metros? Si no me digas A mi Que los cabrones Que están Pasando Por aquí Ay Es que ellos Pasan Y toma El agua Para acá Ojalá 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 Se les quede El carro De algún lado Por imbécil Ok Voy a ponerlo En pies Porque estoy Me confundo Con los metros A veces Más o menos Por Ajá No Si estoy bien 5,5 5,10 5,10 5,10 Ah Ah Viste Ah Viste Ah Ok Un pie No Un metro Son 5 pies 5,10 Pies Por ahí Ya Ah Ya 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 Hice Hice la matemática Rapidito Ya Bueno No tan rapidito Pero si la hice Como a 5,10 Pies Pues Está Bastante O sea hay una pared de agua Y pues si Cuantos procesos mentales Yo tuve que hacer O sea yo sé que hice varios procesos mentales No solamente el de la matemática Sino también el del cabrón tirándome agua de tapas arriba Saludos de espectro Y si hay tapón por todos lados Está jodido esto Está bien jodido Está bien jodido Bienvenido a Café en el Tapón Con Dream María edición de la tarde Es una forma de Inyectar serotonina en mi vida Porque así hablo con ustedes Mientras estoy en el tapón Y no sé Me pongo a sacar cosas de la cabeza Ahí súper Súper cool y todo eso Y un chuchu Me enojo Yo odio a Torrey pero no por las razones que usted piensa No, no es por eso No es por eso, no es por nadie en específico Porque el tapón en la Torrey es un hijo de puta Esa es la razón Se supone que hoy íbamos a ir al gym Pero Estoy todavía esperando que me diga el jefecito Si hay Sesión de D&D Si hay sesión de D&D Si Si no hay pues Ni modo Mira el gimnasio Pero si hay sesión Pues No hay gimnasio Y YOLO Yo tengo que irme para acá Sí, cabrón Cabrón Debe pasar Oye Pero Mira que tú no entiendes Que aquí hay agua No hagan eso Ay cristo Todo esta mamá Y esa diablura Eso se prendió y se apagó What the fuck Ok No, en serio Esto está Esta hijoputa Esto Hay dos tipos Que se metieron Por Santurce Yo no sé Que van a hacer ahí Pero Yo honestamente Yo Yo no sé Yo me mojé De camino al carro O sea Por eso es que me ven así Medio mojada Y pues Yo me mojé De camino El pito Ay Tú no me digas Que es que estos cabrones Están Mira, mira No me van a dejar pasar Mira Maldito Taxi De la Ahí va ¿Cómo pasó? Gracias Maldito 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 Taxi De la Mierda No es que yo te digo Estaban ocupando Un carril Completo Para sus No es que loías No es que loías Yo me voy a tener que ir por aquí Porque yo no sé Que tanto la marginal Se inunde Y eso ya está Desunfes Está ahí Está jodido El túnel El túnel Los que están de Puerto Rico Van a entender El túnel Mi niña está Que no cago un alma Está jodido Yo creo que yo Cuando yo llegué a casa Yo voy a estar sola Oh puta Hazaroso Míralo 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 Ahí está Vamos escuchando Moving On Porque Porque se puede A todos A todos los que no sepan Lo que En Puerto Rico Hay una Hay un expreso Que se llama El expreso Valdoriati de Castro Este expreso Antes Yo lo expliqué En uno de mis videos En Youtube ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.